Hola, bienvenidos al vivario mis hormigas, hoy les hablaré sobre el objetivo de este canal, mis hormigas, su avance y también de una muy pero muy curiosa historia que me impulsó a investigar y a meterme en este emocionante mundo. Este canal se va a dedicar a enseñarle a los demás el hobby de la mirmercología. La mirmercología es una rama de la zoología que se encarga del estudio de las hormigas, de hecho yo tengo bastante experiencia en esto y si quieres, si tienes o quieres tener una colonia, estás en el lugar correcto porque aquí vamos a hacer tips, tutoriales, consejos, recetas, de todo para que sepas cómo cuidar, cómo alimentar, cómo proporcionar, cómo atrapar a las hormigas. ¿Por qué descubrí el hobby de la mirmercología? Mis padres me cuentan que una vez ellos estaban de visita en una finca, yo me senté al lado de ellos y apoyando mi mano en el suelo estaba un hormiguero de solenoxis invicta. Resulta que me picaron y se minchó el cuello, la cara y los brazos. Ya años después quise investigar qué fue lo que me pasó, de hecho fue una alergia por la sustancia que tiene su veneno, ácido fólico. Mi caso de hecho es bastante común en los niños cuando les pican esta especie. De hecho desde esa picadura ya la picadura de la solenoxis invicta no me causa cierta iniciación como era antes. Después investigué sobre hormigas, qué eran las hormigas. Después me gustó lo que eran las hormigas, descubrí que se podían criar y me metí en el hobby de la mirmercología. Una cosa que me encantó y en serio me encantó es la forma de trabajar de las hormigas, su organización, su biología y toda la organización que tienen, porque son animales que nos deberían dar ejemplo a nosotros, porque todas unidas pueden mover hasta insectos de gran tamaño y también construir inmensas creaciones. Tú puedes conseguir una reina por correo o el pelo inicial. Yo la conseguí mi primera reina por correo. Esperé meses, ya todo pintaba bien y tuvo sus primeras sobreras. La pasé a un hormiguero. Hasta allí todo pintaba bien, pero resulta que hubo una fuga en el depósito de agua. Era un hormiguero de depósito, inundando y matando a mi pequeña colonia. También yo compré una de tomates, pero accidentalmente le creció un hongo y murió. Ahí básicamente yo me hubiera dado por vencido, pero no. Yo quería tener mi primera colonia y al menos experimentar cómo se siente. Bueno, yo esperé un vuelo nupcial. Un vuelo nupcial es cuando las hormigas princesas con alas van a aparearse y cuando se aparecen se convierten en reinas que ya están fecundadas y posteriormente ya pueden dar cría. Bueno, llegó el vuelo nupcial. Capturé a una solenopsis invicta y a 4 para 3 chinas. Y oye, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita, porque si me apoyan en el otro video, sí señores, en el otro video, vamos a ver cómo atrapar a una hormiga reina, para que ustedes puedan seguir una colonia desde cero, hablando desde desde la reina así recién sacadita el vuelo nupcial.